El ejercicio físico es la mejor medicina y la más barata. No deja efectos secundarios y además nos proporciona multitud de beneficios a nivel físico y a nivel mental. Mi nombre es Jesús, Jesús Martínez. Soy educador físico-deportivo. Mi trabajo consiste en ofrecer programas y rutinas de ejercicio físico que ayudan a las personas a sentirse mucho mejor. Una de las mejores vías de asegurar que hacemos ejercicio cada día es estableciendo una rutina, un patrón para cada día, de manera que lo lleguemos a hacer sin pensar. Empieza con una exigencia baja, pequeñita. Dos minutos al día. Al día siguiente sube otro minuto, tres. Cuatro minutos. Y no solamente una vez al día. Hazlo varias veces al día. Márcate dos o tres momentos en los que vas a moverte. Y respétales. Son tus momentos. De cuidarte y de darte salida. Si no tienes ninguna dificultad para desplazarte, para caminar, incluso para correr un poquito, la sesión de hoy es para ti. Yo ya estoy preparado. ¿Y tú? Venga. Corre, que empieza. Uno. Dos. Tres. ¡Empezamos! Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez. ¡Muy bien! ¡A por otro ejercicio! Vamos a realizar un ejercicio de coordinación. Es sencillo. Tocamos con las dos palmas de la mano en la rodilla. Palmada. Pecho. Palmada. Cabeza. 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 ¡Bravo! A por otro ejercicio. Manos a los hombros, nos levantamos e intentamos levantar una rodilla. La otra, nos sentamos. A la rodilla, la otra, nos sentamos. Llevan dos. La cuarta. Venga, bien. Vamos a por otro ejercicio. Cogemos la toalla y vamos a ir llevándola pegada a las piernas, con los brazos estirados, anchura de los hombros, bajamos, tibia, alcanzamos. Los pies y subo arriba. Siempre pegada al cuerpo, a las piernas, hasta llegar arriba. Baja en espacio, movimiento muy lento. Eso es. Dirige la mirada al suelo. Llegas hasta los tobillos y subes. Si no llegaras hasta los tobillos, hasta el punto que alcances, puedas en la rodilla, o por debajo de la rodilla, o tibia. Alcanzas el punto máximo. Recuerda, sin dolor. Seguimos. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Espero que sea porque has hecho la sesión. Muy bien. Intenta moverte a diario. Intenta moverte con frecuencia. Hemos terminado. Hasta la próxima sesión. 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 Hasta la próxima sesión.